Este armario está... Y bueno, hace una semana me pusieron una multita a cuando ya decides que te vas a quedar un tiempo y que realmente es tu casa. Mirad lo que acabo de cazar aquí, un mojete. Voy a sentar aquí y os voy a enseñar para Opau el curry que os he prometido que os tengo que enseñar la receta. No sé si es por vivir lejos, pero como que aún siento que... Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y a los que ya me conocéis, bienvenidos a un nuevo vlogmas. Voy a decir un nuevo blogwin. Cuando son los blogwin digo vlogmas y cuando son los blogmas digo blogwin. Son las 12 y cuarto de la mañana, he ido a barrio, he vuelto a casa, me he cambiado, me he puesto cómoda y me voy a poner a trabajar, pero antes de eso quería dividir el vídeo y os veo en un ratillo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ha pasado un ratillo, vamos a hacer la parada para comer. Ha preparado Opau el curry que os he prometido que os tengo que enseñar la receta y no sé si habrá grabado suficiente porque me ha dicho grabo yo si tienes más vlog porque yo estoy con mucho trabajo y le he dicho vale, gracias. Pues eso, no sé si habrá grabado suficiente como para poneros por aquí la receta, pero si no es así no os preocupéis porque voy a tener muchos vídeos ahora en el mes de diciembre para grabarlo. La verdad que solíamos hacer curry bastante, pero desde que hemos descubierto el curry con crema de cacahuete solo comemos este, está súper, súper, súper rico. Así que si no es en este vídeo, no lo sé porque todavía no os lo he editado, os lo compartiré en otro vídeo. Y ahí ya salta la freidora de aire que ya está la comida, así que me voy a comer. Aquí están Kike y Pau. Tienen su estación. Bueno, Pau está entre aquí y el otro sitio mientras prepara la cocina y mirad la olla. Es que no puede estar más bueno, de verdad. Por cierto, mirad lo que sigue aquí. Tengo unas ganas de ponerme con esto. ¡Gracias! 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 He terminado de trabajar y voy a sacar las cosas de Navidad. Me da bastante vergüenza porque este armario está literal. No se puede abrir. Es otro de mis planes. Quiero organizarlo. Mi plan era antes de mudarnos porque pensaba que nos íbamos a mudar antes de Navidad. Visto lo visto, no nos vamos a mudar antes de Navidad. Pero aún así hay un punto en el que no paramos de no guardar cosas, sino, por ejemplo, estas cajas las guardo por si nos mudamos. Son donde venían los cuadros estos últimos que me mandaron. Cuando nos vinimos de Seattle era muy cómodo traernos los cuadros metidos en estas cajas porque metes varios juntos y no te arriesgas a que se rompen ni nada. Entonces, pensando en la mudanza, lo guardé. Luego aquí arriba son las cosas del camping que ocupan sitios. O sea, es que es así. Entre almohadas de camping. ¿Cómo se llama esto? Sacos de dormir. Esto es como ropa que quiero que se lleve mi madre cuando venga. Esto es la piscina. O sea, es que al final, como no tenemos garaje, todo esto estaría guardado en un garaje. Pero como no tenemos garaje, está guardado aquí. Y luego me he metido en la habitación de Kike. Hoy no voy a ordenar esto porque no tengo ganas. También hoy es un día un poco especial. No sé si me lo notaréis o no. que estoy un poco... No es de bajón, pero sí como un poco más sentía. En plan de siento que cualquier cosa me afecta. Siento como que todo me afecta más. Y es que mañana, hace un año, de que perdí a una persona muy importante. Y pues eso. Estoy triste porque no estoy allí. Porque mi familia... Pues eso, porque estoy lejos de ellos. Porque estas navidades no vamos a España. Esa es otra cosa que os tengo que contar. Pero con el trabajo no tengo vacaciones. Entonces, no voy a poder ir este año. Y bueno, además del hecho de que haga un año ya, de haber perdido, es como que... No sé si es por vivir lejos, pero como que aún siento que... Que no es de verdad. ¿Sabes? Como que vivo tan lejos. Estaba ya acostumbrada de antes a no ver... Bueno, estoy acostumbrada a no verlo en general mucho. Entonces, siento como que... Él está allí y ya está. No sé. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Nada? ¿Estás triste? No. Sí. Bueno, me ayudan a sacar esto ya que han venido. Hola. O sea, podéis ver cómo está el armario. Es que yo creo que desde ahí no se ve, ¿no? Y estos plastiquitos que guardo, que dirá Raquel, es una de ógenes en mudanzas y regalos, luego vienen muy bien. ¿Eh? ¿Las he hecho fotos? No, pero saca otras plásticas. No pasa nada. O sea, es que encima la de Navidad es la última. Este cuadro al final nunca le cambiamos la lámina. Aquí hay muchas cosas que no tenemos que deshacer. Bueno, también hay muchas cosas que son tipo las persianas. Sí, ahora me coloco. Perte. Son las persianas que... de las ventanas que quitamos para ponerlas nuestras. Bueno, todo esto son persianas. Ahí está el espejo de este cuarto de baño que yo le quite para poner uno que a mí me gustase. De hecho, voy a abrir aquí la puerta. Si puedo. Ya que tengo la caja abierta de Halloween, voy a quitar lo que queda de Halloween en el salón. Aquí no solamente no tengo nada, sino que ya he puesto el arbolito este. Mirad el vídeo de ayer que fuimos a comprar el árbol de Navidad y enseñé las cosas que he comprado. Aquí es donde sí que me quedan cosas. Tanto algunos pitimiquitas estos que se han caído, que estaban aquí en la pared, como las mazorcas y esto que nos hizo la madre de Pau. Las tres cosillas que me quedaban de Halloween a la bolsa. Hasta el año que viene esto. Vale, con esto ya está todo. Mirad lo que acabo de cazar aquí. Un mojete. Aquí está la caja de Navidad. Me voy a sentar aquí y les voy a enseñar eso, todo lo que tengo. Mirad, lo primero que hay es esta orejita para el coche. Se ponen las ventanillas. El año pasado, Gigi le dio el botón de la ventanilla, bajo la ventanilla salió uno volando, pasó un truck de estos, como una camioneta de estas grandes americanas y nos reventó. Así que solo tenemos una. Esto de aquí es un símbolo que compré en Chicago. Esos son nuestras primeras Navidades. Con brillantina. Lo tengo aquí metido porque suelta mucha brillantina. Esta Navidad no sé si la voy a usar porque normalmente lo ponía en la puerta de la calle y este año me gustaría poner una rosca. No sé si la pondré o no la pondré. Tendré que ir a mirar a ver lo que hay. Luego tengo esta guirnalda de renos que evidentemente sabemos todos que la voy a poner porque es súper mona. Este bichito de aquí lo compré en una tienda de segunda mano en Chicago y lo voy a poner porque es como antiguo así vintage y como un renito antiguo y me recuerda un montón pues a la época de Chicago. Que tengo como un cariño. Estoy aquí para los que seáis nuevos pero hace dos años hice este calendario de adviento enterito. Compré yo el fieltro. Esto es algo que yo creo que todas las Navidades hasta que se me rompa o lo regale o no sé lo pondré y lo que hacemos es meter cada día un detallito para Gigi, para Pau, para mí. Esta es la estrella que os dije en el vídeo de ayer que hice yo. Está un poco deformada la hice con pompones. Esta es la nariz de Rudolf para el coche y luego tengo un montón de casitas para montar el pueblo de Navidad. Así que esto 100% también lo vamos a usar para poner aquí encima de la cama. Si habéis visto el vídeo de ayer habéis visto que he comprado dos nuevos de estos para meter todo el stocking que lo llaman aquí ¿no? Como los regalitos las chuches lo que sea. Realmente nunca lo rellenamos porque rellenamos el calendario de Adviento pero pienso que decoran. Estos son de Dollar Tree los cogimos en Chicago y nos han hecho la paño pues eso 4, 5, 5 años yo diría ya. Esto no lo voy a usar este año porque he cogido uno buenísimo. Este platito que pone Cookies por Santa 3 dólares tiene todavía el precio. De Target sí que lo voy a usar y luego esto de aquí no lo voy a sacar porque me va a poner todo perdido. Son arbolitos de Navidad llenos de nieve no sé si podéis ver por ahí las puntas pero son llenos de nieve y son para mi árbol mi pueblecito de Navidad luego tengo estas lucescitas de estrellita que también no sé dónde han salido pero llevan con nosotros yo diría que desde Chicago esto sí que lo voy a usar. Tengo esto para las puertas tenía este compañero son de Target de hace estos vienen de Seattle pero mirad lo que me hizo el año pasado y me dejó uno así y otro así. No sé qué haré con eso pero sí que lo pondré. Esta tacita también la pongo la verdad es que nunca la usamos me voy a proponer este año usarla no la pongo de decoración y ya está pero este año quiero usarla por eso os dije en el vídeo de ayer que he decidido como decorar todo como en tonos más naturales pero incluir algo de rojo porque tengo mucho rojo y es lo más sensato que para no tener que estar todas las navidades comprando cosas nuevas y dejando de usar las cosas que ya tengo pues seguir un poco en la misma línea aunque cambie algunas cosas estos marbolitos también para el árbol para el pueblecito navideño se quedan estos son buenísimos también se quedan no lo voy a poner en la cama porque tienen brillantina y me da pánico y luego tengo estas bolitas blancas dejar fuera para ver que dice Pau esto evidentemente este renito se viene con nosotros se queda lo compramos en un pueblo navideño súper típico como la típica excursión a la que se va cuando vas cuando estás en Washington vas al pueblo Livingworth que es un pueblo de Navidad así que se queda esta bolsita como si fuera carbón evidentemente también y creo que va un montón con el rollo que le quiero dar este año en las navidades el dichoso calcetín este es el que os enseñaba en el vídeo de ayer dejadme en los comentarios ahora que habéis visto el de Gigi que pensáis tenemos que quedarnos con los de las letras para nosotros dos o con los que finalmente compramos así como más único clásico o único os leo un comentario esta carta a los reyes magos bueno a los reyes magos no a Santa Claus monísima también la suelo poner realmente voy a usar prácticamente todo lo que tengo estas son las maderas que unen el calendario de adviento que hice estos arbolitos monísimos de target también os comentaba ayer que tenía unos arbolitos así pues aquí los veis son de cerámica son de target aquí llegará la parte en la que use menos cosas esta parte esta caja os la voy a enseñar el día que monte el árbol así no tengo que ir uno por uno porque son adorno navideño literal para el árbol y es como uno por uno demasiado trabajo así que el día del árbol os lo enseño y luego aquí ya quedan cajas con bolas que estas son las que os dije en el vídeo de ayer que quería deshacerme de ellas son el típico conjuntito set este del dollar tree de la tienda de los 20 duros para que me entendáis largo que te cuesta un dólar 500.000 500.000 bolas y cuando vivíamos en Chica con nuestras primeras navidades las cogimos en dorado en plateado y en rojo y este año no queremos usar ya el año pasado no usamos algunas creo que las doradas y este año no queremos usar ninguna de este tipo así que seguramente están las dones y luego tengo estas de cristal transparente que estas sí que las voy a usar así que nada estos son los pies de nuestro árbol antiguo y estas son las luces de nuestro árbol antiguo que en realidad no son luces de árbol de navidad las cogimos en la tienda de segunda mano de Chicago y son unas luces de matorral ¿vale? no sé si está grabado o no yo creo que sí pero cuando llegamos a casa abrimos la bolsa de las luces y vemos que es como una red en vez de una tira de luces fue súper gracioso pero nos han dado muchas navidades así que bueno voy a poner todo esto en un lado de la caja y en el otro lado de la caja lo que sí que voy a usar y el viernes después del Thanksgiving o sea el Black Friday el día del Black Friday nuestro plan es montar el árbol de navidad así que ahí os enseñaré todo seguramente sea dentro de dos vídeos uno o dos vídeos yo creo que dos vídeos muchísimas ganas los que no habéis visto el vídeo anterior ir a verlo porque compramos un súper árbol de navidad más alto que nosotros súper grande súper lleno mis sueños o sea yo siempre he querido un árbol de navidad así lo que pasa es que cuando llegamos a Estados Unidos uno no teníamos primero no teníamos dinero como para gastarnos mucho en un árbol de navidad nos compramos uno de 30 o 40 dólares creo de Target el más barato todavía en Target y segundo tampoco teníamos muy claro cuál era nuestro plan de si vamos a estar mucho tiempo en Estados Unidos o no entonces no invertíamos ni en la navidad ni en los muebles de la casa ni en nada los que nos habéis seguido desde Chicago pues habéis visto toda nuestra evolución y creo que incluso en la decoración de casa y todo se nota cuando extranjeros o expatriados lo que sea se notan cuando van para estar un año o estar dos años dejándonos en los comentarios si vosotros también habéis pasado por esta etapa viviendo en el extranjero a cuando ya decides que te vas a quedar un tiempo y que realmente es tu casa y quieres tener pues eso cuidado o detalles con tu casa pues eso en esa etapa nosotros no sabíamos que queríamos tampoco teníamos dinero para invertir en un árbol de navidad pero siempre habíamos querido un árbol de navidad grande y después de eso aunque ya sabíamos que estábamos viviendo aquí era como tío tenemos este para que vamos a comprar otro ¿no? que desperdicio y con el árbol que tenemos el que hemos comprado nuevo evidentemente va a ir en el salón y el otro no sabemos si ponerlo en el despacho o en la habitación no sabemos si deshacernos de él o no pero bueno todo se verá esta navidad por ahora voy a dejar voy a dejar literal la caja aquí porque creo que no le voy a meter la caja en la habitación de Quique y en el salón va a estar más por medio así que la voy a dejar aquí y el viernes en cuatro días no lo puedo creer o sea quedan solamente dos días para acción de gracia el tiempo va a que vuela tío, finales de año ya, finales de noviembre nada esta ha sido toda la decoración que tengo ahora me voy a ir a preparar mi clase de barrio para mañana y luego quiero salir a correr antes de que se haga de noche así que nos vemos en un ratito ¿te hay que ver? ¿vas a ir a correr tú también? sí ¿te hay que ver con la bicicleta? ¿con la bici? no, no voy a correr hemos vuelto de correr hemos estado merendando un poco de almendra y yo me iba a hacer un té calentico y a ponerme a terminar el día de mañana pero he pensado mmmm voy a hacer lo que menos me apetece antes que es ducharme porque me tengo que lavar el pelo así se me seca antes de irme a dormir y eso voy a ducharme antes de sentarme en el ordenador otro par de horas y que luego sea más tarde y me dé más pereza que no me voy a enrollar que ya son las 6 y algo de la tarde y me voy a meter en la ducha y mientras se me seca el pelo hago todo lo que os acabo de contar acabo de terminar de editar el vídeo de mañana que es el vídeo de mi cumple editar nada editar nada prepararme la clase de barre y bueno hace una semana me pusieron una multita y todavía no he mirado cuánto es pero no lo he mirado pero no sale porque puede llegar hasta puede llevar hasta 30 días sin actualizarse en la página web y en el papelito que te dan no te lo pone vale lo tengo voy a meter 238 dólares y no es una multa de velocidad es una multa de un signo que ponían no se puede girar a la derecha de lunes a viernes antes de las 9 de la mañana y yo giré antes de las 8 de la mañana la acabo de pagar no solamente ha sido 138 dólares sino que 5 dólares por hacer la tramitación online que es como si no tienes que ir a la corte y pagarla en la corte tío hoy es lunes hoy ya espero agotar todos los cartuchos tristes o jodidos como estos de la semana y solamente quedan dos días de semana para llegar al puente y eso me tiene contenta así que nada voy a repasarme mi clase de mañana voy a cerrar el ordenador hasta mañana dejar la multa aquí y nos vamos a ir a comer que creo que Pau y Kiki han cocinado ensalada mientras yo trabajaba mirad lo bueno haberme dado al pelo que ya no tengo un poco húmedo pero básicamente seco para la hora de dormir así que nada voy a hacer esto a cenar y a la cama mirad quién está aquí tomándose una cervecita que mirad qué cerveza he encontrado en el Walmart la estrella Galicia súper contento mirando casa eso ya no tan contento no tan contento no ese está bústico aquí fuera la verdad es que sí la silla está súper cómoda en serio me encanta la tep das incluso en la cabeza está súper a gusto gatito ya está hasta aquí que por cierto Gigi está mucho mejor creo que no os he dicho nada pero está mucho mejor esto es ya está yo escucho arriba te dibujo la gente esa madre no no ¡Suscríbete!